Idóneo para los haitianos venir a protestar. Si los haitianos no protestan en Haití, no tienen por qué venir a protestar aquí a la República Dominicana, porque si ellos le salen corriendo a la violencia que hay en su país y vienen aquí a querer imponerle esa violencia, nosotros no la vamos a aceptar, porque nosotros somos hombres y mujeres, toda la mayoría descendientes de los padres de la patria. Y eso lo vamos a aplicar. Aquí hoy, hoy, hoy no puede pisar un haitiano. Aquí no puede pisar. Es una advertencia. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es una declaración de guerra. Nosotros estamos aquí defendiendo la patria. Sin miedo, no tenemos miedo. No importa lo que pase, porque eso es lo que tiene que hacer este país. Ponerse los pantalones. Todo el mundo ponerse los pantalones a defender la patria, porque eso es lo que está pasando. Que los haitianos creen aquí que nosotros le tenemos miedo y nosotros no le tenemos miedo. Nunca le vamos a tener miedo. Pase lo que pase. Nosotros estamos dispuestos a pelear como ellos quieran, con cuchillos, con pistolas, con lo que ellos quieran. No le tenemos miedo. Y que lo sepan bien claro, que lo sepan bien claro, a todos los traidores de la patria los tenemos vigilados. Sí, señor. A todos los traidores de la patria que nos están quitando la razón para dársela a los haitianos, lo estamos chequeando, le estamos dando seguimiento, porque no vamos a permitir traidores de la patria en la República Dominicana. ¿Cuáles son esos traidores? ¿Cuáles son? ¿Usted lo sabe? Hay que decirle, Marino Zapete, huchidora, hay que decirle, hasta gracias a la sal, que debería darle vergüenza, estar en un medio de comunicación masivo en la República Dominicana, defendiendo haitianos. ¿Ustedes no van a permitir que vengan los haitianos? No permitirán que, Japón está. Sobre nuestro cadáver, que vengan, no hay problema, que vengan.